Bueno, el gobierno provincial ha consolidado una propuesta para los docentes de Córdoba que le ha sido enviada a las autoridades de la UEPC. Esa propuesta consiste en un 25% de aumento para el año 2012 que se otorga el 7% a partir de febrero, 7% en el mes de junio, 6% en septiembre, 5% desde diciembre. El aumento es remunerativo y respeta el escalafón, por supuesto. Pero además, estamos garantizando un incremento mínimo de 400 pesos en el mes de febrero y 750 pesos en el mes de julio. Esto implica que para el maestro de grado sin antigüedad a partir del mes de febrero, el salario piso es, incluyendo el incentivo docente, es de 3.300 pesos. Por otra parte, esto implica también que para el maestro de grado, el aumento otorgado en el mes de febrero en realidad alcanza al 15,1%. Al finalizar el año docente, el aumento alcanzará, con incentivo docente incluido, el 28%. De las provincias que han llegado a un acuerdo, en ninguna de ellas, como capital federal, en ninguna de ellas el incremento llega al 25%, con lo que la oferta de la provincia de Córdoba de incremento del 25% para el año 2012 es la más importante formulada hasta aquí. Por otra parte, también queremos recordar que la puesta en marcha del boleto educativo gratuito hasta aquí por los docentes inscritos beneficia a 14.000 docentes con un costo aproximado de 30 millones de pesos sólo para los docentes que han sido o que se van a beneficiar con este sistema. Lo cual, sin duda también, implica una mejora en el ingreso real a partir de la gratuidad en la utilización de los servicios de transporte. Pero, repasando entonces, 25% de incremento para el año 2012, 7% en febrero, 7% en junio, 6% en septiembre, 5% en diciembre. Un aumento mínimo garantizado de 400 pesos en el mes de febrero y 750 pesos en el mes de junio. Con esto, el maestro de grado sin antigüedad tiene a partir del mes de febrero un salario de bolsillo, incluido el incentivo, de 3.300 pesos. Y para ese caso, el incremento del mes de febrero es del 15,1%. Esta es la propuesta consolidada por el gobierno que le hemos enviado a las autoridades de la Unión Educadora de la Provincia de Córdoba, con quien venimos trabajando desde hace varios días en el análisis de una propuesta salarial como la que hoy estamos enviando. Estamos a disposición. No, lo ignoramos. Entendemos que están en una... En este momento están llevando adelante una asamblea. Ministro, Juan González dijo que se le modificaron los plazos y que lo que habían hablado ayer no es lo mismo que se ofreció hoy. No, en realidad nunca ha habido una... Esta es la propuesta... Es la primera propuesta oficial y definitiva. Hemos trabajado en los últimos 20 días prácticamente de manera diaria analizando distintas alternativas que permitieran alcanzar algunos objetivos como por ejemplo garantizar que el maestro de grado inicial superara los 3.000 pesos. En función de eso ha habido permanentemente. También nosotros hemos recibido por parte del sindicato de la UEPC hemos recibido propuestas que han ido variando y que hemos ido intercambiando ideas en función de las posibilidades económicas y de los requerimientos. Sí, concreto. por supuesto. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Bueno.